A veces siente que tiene que desaparecer, pero todo lo que quieres es que realmente te encuentre, unido por su gracia, rimas y remas, L.P. Estudio, Richel. Yo no sé quién soy, solo sé que soy otro ser, que apuñala con el lápiz, que habla con el papel, que me llamo Richel, que perdí a mi mujer, y que mis hijos no me quieren ver por mi forma de ser, la vida me falló, yo la fallo de la vida y la esperanza, me abandono y se dio por vencida, porque nada me anima, y me siento anónimo, me envía del desánimo, en este estado mínimo, en este agujero que no tiene superficie, si hay una respuesta que aquí venga y me lo explique, Porque lo tengo todo, y nada quiero, y soy tan pobre que lo único que tengo es dinero, miro pa'l cielo y lo veo gris, la tormenta terminó y a la vez que resistí, antes de irte, escúchame please, y lo triste de todo es que con todo me siento infeliz, me mata la rutina, la soledad me abraza, no vale que reze, me siento solo en casa, el corazón se me amordaza, no lo soporto, me consume la tristeza, la paz, y no sé cuánto vale, tengo una rabia de morir, Resucito y matame, quiero desapareceme, consumime en el aves, en verdad no sé, solo sé que... Libérame, quítame, quítame estas caderas, si hay alguien por allí escuchándome, libérame, quítame estas caderas, Si hay alguien por allí escuchándome, libérame... Él es un artista que hace dinero con el tista, no cree en religiones, ni cristianos, ni el ventrista, lo ha probado todo, pero todo le salpica, dice que el éxito que tiene, del diablo se lo quita, firmado por la zona y un contrato con universa, tiene pocos amigos, él pone a de conversa, todo lo que hace, lo publica la prensa, se cree el mejor, por lo menos si lo piensa... Perfume es caro, ciento de regalo, mujeres en bikini, es un pocavaro, tabaco en la mano de esos que son importados, y una glow, palpo, que quiera manchar su legado... Vivir, como si lo malo no existiera, alquila prostituta, modelo de pasarela, pero le distrofa, él no sabe lo que le espera, a él le pasó lo que le puede pasar a cualquiera, miró pa'l cielo y vio eso que en Dios no creía, no valió doctores santos ni idolatría, salió del polvo y al bobo volvería, y fue recordado como el que murió con cine... Quítame, quítame estas cadenas, si hay alguien por allí, escuchándome, libérame, quítame estas cadenas, si hay alguien por allí, escuchándome, libérame, quítame estas cadenas, Si hay alguien por allí, escuchándome, libérame, quítame estas cadenas, si hay alguien por allí, escuchándome, libérame...